Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Zinux Live, Zinux García Live. Tenemos tiempo sin hacer un episodio, pero bueno, ya estamos nuevamente aquí transmitiendo. En esta ocasión estamos grabando y vamos a retransmitir a subirlo posteriormente, porque bueno, está lloviendo y el ancho de banda está un poquito lento, entonces no nos da la oportunidad de estarlo transmitiendo al momento que estamos hablando. El tema que tenemos el día de hoy está relacionado con algo que está en estos momentos es tema, ¿no? Es tema de actualidad y tiene que ver, cuando vi lo que estaba pasando, me acordé de un estudio que a inicios de 2017, un fondo de inversión que se llama Bridgewater Capital Libero, que se llamaba el fenómeno del populismo, y se me hizo muy interesante, recordé este estudio y quise ver cómo podía transpolar lo que estaba sucediendo actualmente en México hacia lo que veía en ese estudio, porque había mucha información cuantitativa que me permitía como que tomar palomitas o factores cuantitativos para estar calificando lo que está sucediendo actualmente en el país, con lo que viene siendo la elección del nuevo presidente aquí en México. Entonces, bueno, recordé ese estudio y dije, bueno, voy a tomarlo como tema, espero que lo encuentren interesante. Para los que no sepan, Bridgewater Capital es un fondo muy importante y la persona que lo fundó es un señor que se llama Ray Dalio, no sé si se pronuncia así, Ray Dalio, y él, aparte de ser exitoso en la parte de inversión, también es muy querido por la comunidad porque es una persona muy abierta y comparte mucho conocimiento, ¿no? Hay un libro muy bonito de él que se llama, bueno, no es un libro, de hecho, estuvo gratuito por muchos años, nada más que últimamente como que lo bajaron y luego lo hicieron en edición impresa que se llama Principles by Ray Dalio. Bueno, entonces, está en Amazon, toda esa información estuvo disponible por muchos años y creo que empezó a tomar importancia a partir de que lo puso a la venta, pero todos esos posts estuvieron por ahí por mucho tiempo y, bueno, es una persona muy, muy, un líder de opinión, como llaman hoy en día y creo que vale la pena siempre estar como que al tanto de lo que está sacando el fondo de inversión que es Bridgewater Capital, ¿no? Tienen un boletín que se llama Daily Observations. Entonces, bueno, regresando al tema, me acordé de este PDF que liberaron a inicios del 2017 porque ya se venía a ver la tendencia por todo el mundo, no es cosa nada más de México, sino por todo el mundo se empezó a ver la tendencia y ellos hicieron el estudio tomando datos históricos desde 1930 hasta la fecha para ver qué factores eran los que tomaban o los que llevaban a naciones a tomar la decisión de elegir gobiernos populistas, ¿no? Entonces, vamos a repasarlo el día de hoy y esperemos, bueno, transpolar algunas de las cosas que se van a ver ahí y transpolarlas a lo que está sucediendo actualmente, a nuestro panorama actual. Una de las cosas que me llamó mucho la atención en los últimos días fueron estas noticias en donde, bueno, dice que Donald Trump se refiere a Andrés Manuel López Obrador como Juan Trump y, bueno, muchas personas se molestaron o no les pareció porque, pues, dentro de ellos no cabe que Andrés Manuel sea de la misma calaña que podría ser Donald Trump pero, si analizamos, tienen muchos... Estados Unidos también es un... acaba de elegir un presidente que, pues, es populista a final de cuentas y, este... pero, bueno, del... es de derecha, de ultraderecha no yo creo que de derecha nada más y Andrés Manuel que podría también ser... pero que es de centro-izquierda, ¿no? o izquierda, ¿no? como ustedes decidan es debatible todo esto pero, bueno, aparentemente Donald Trump se refiere a Andrés Manuel como Juan Trump, ¿no? reconoce que hay mucho de él dentro de él de Andrés Manuel y, bueno, cuando yo leí esta noticia a mí se me hizo totalmente... que tenía totalmente sentido por los temas que vamos a platicar a continuación, ¿no? Bueno, aquí tenía preparada ya mi... ya mi... ya mi... este... mi presentación les decía el fenómeno del populismo, pues, es algo que... que ha estado sucediendo en los últimos años no es exclusivo nada más de Estados Unidos, de México ha estado pasando en el Reino Unido ha estado pasando en... ha estado pasando en... en Italia ha estado pasando en España acaban de... y, bueno, lo que hizo Bridgewater bueno, desarrollar una especie como de índice para estar midiendo cuál es el nivel de índice de populismo en el mundo, ¿no? encontraron que niveles más altos pues, bueno, la tendencia en los últimos años ha sido a niveles que no se había visto desde 1930 desde la Segunda Guerra Mundial las últimas... lo que les comentaba las últimas naciones que se han subido pues, bueno, es Trump es Estados Unidos con Trump el Reino Unido Alemania Francia el partido Podemos de España el partido... el movimiento Cinco Estrellas en Italia y, pues, bueno este movimiento ya no nada más es... o este tipo de gobierno ya no es exclusivo nada más de... en naciones... naciones que sean... con economías subdesarrolladas economías desarrolladas ya están tomando también nuevamente como que este camino y aquí lo importante, pues, bueno es ver qué factores son los que tenemos que estar vigilando y ver cómo es que nos pueden afectar las decisiones que estos gobiernos tomen recordemos que bueno, en el caso de México pues, obviamente cualquier decisión buena o mala que se tome pues, nos afecta y este... y no lo digo como manera de espantar sino que simplemente como para para tener en perspectiva qué es lo que está sucediendo si hay por qué preocuparse o no hay por qué preocuparse porque muchas veces, bueno este... estamos en medio o a merced de lo que los... las noticias digan, ¿no? o los medios manipulen la información o no manipulen o... o el periódico que leamos, ¿no? entonces, usando un poquito de información cuantitativa creo que es más fácil como que tener un poquito de... de balance y... y realmente hacer nuestros propios criterios y ver si efectivamente es bueno o malo ya en base a... pues, ahora sí que análisis personal, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba este es el índice que... que desarrolló bueno, que estuvieron desarrollando las personas de Bridgewater y... y bueno y... y lo que hace lo que hace Bridgewater es lo que hace Bridgewater es identificar este... lo que hace Bridgewater es... es... es identificar cuáles son... cuál es el framework del... del populismo, ¿no? eh... un... identifique el arquetipo de lo que viene siendo el... el populismo y cuál es este framework o por qué las naciones llegan a tomar eh... la decisión de imponer o de poner esos gobiernos o seleccionar ese tipo de gobiernos, ¿no? Y en todas las 14 naciones que se... que se hizo el... el análisis este análisis es de... es de 14 naciones este... encontraron estos comunes denominadores que, bueno había brechas de desigualdad eh... había amenazas culturales de aquellos con diferentes valores locales y extranjeros o sea, había inmigración había gente que venía de fuera y que las personas locales percibían como una amenaza eh... había establecimiento de élites en posiciones de poder había mucho resentimiento hacia las élites que de alguna u otra manera a lo mejor no estaban poniendo atención a lo que estaba pasando en la gran mayoría de la población y había eh... gobiernos altamente ineficientes, ¿no? entonces en los 14 en los 14 países que hicieron el análisis o los 14 que tomaron datos vieron que estos eran factores comunes entre todos ellos, ¿no? eh... sin importar si era Latinoamérica sin importar si era Europa sin importar donde fuera, ¿no? eh... y también encontraron esas características que tienen los líderes populistas también en las 14 naciones encontraron que el común denominador entre todos ellos era el siguiente eran personas que eran confrontacionales en lugar de personas colaborativas eran personas exclusivas en lugar de de inclusivas eh... y por lo mismo y por esto eh... eh... comúnmente estallaban conflictos entre las facciones opositoras, ¿no? eh... gente de derecha contra gente de izquierda por la polarización que existía eh... es normal o es común ver eh... que estas dos facciones eh... estén eh... en conflicto y creo que aquí fue cuando empecé a ver que pues que obviamente sí hay un parecido con lo que estamos viviendo actualmente en Estados Unidos en donde sigue una polarización muy grande entre lo que viene siendo eh... la... la derecha contra lo que viene siendo eh... la izquierda lo que está pasando aquí en México con las peleas eh... de clasismo muchas veces eh... de racismo también podría clasificarse algunas en donde gente que perciben como eh... clase alta este... atacan a clase baja y al revés donde gente que se percibe como clase baja o clase media ataca a la casa a la... a la gente de posiciones de poder, ¿no? entonces todo esto genera un clima de polarización que creo que estamos viviendo en el país y que se percibe mucho más en la que vienen siendo las redes sociales entonces eh... aquí ya es como que factor de tomar en cuenta de que es algo normal a final de cuentas dentro de lo que cabe es algo normal porque pues obviamente hay eh... hay facciones que quieren realmente generar un cambio eh... en la realidad actual de... de... de un país entonces eh... el estudio menciona que lo más importante que aunque esto sea normal y aunque esto en el caso de los inversionistas en el caso de... en el caso de... de una persona que quiere poner un negocio o de... o de una persona que tiene su fondo de retiro que a lo mejor lo tiene en Udibonos o que lo tiene en una especie de... no sé en algún fondo de inversión que está en bonos que está en CETES o cosas por el estilo que a final de cuentas las decisiones afectan el rendimiento afectan estas... eh... afecta lo que está pasando con la economía inclusive con la inflación y con el día a día de lo que estamos viviendo eh... que lo más importante a vigilar en estos casos simplemente es la manera que se le da... se le da solución al... al conflicto, ¿no? eh... si las fuerzas o las facciones eh... pueden coexistir unas con otras y si pueden coexistir unas con otras eh... y se va diluyendo este conflicto o al menos sigue ahí pero no pasa a niveles eh... o se le maneja bien eh... hace ver que no hay no hay tanto tanto problema y que inclusive puede ser beneficioso lo que viene siendo eh... este cambio, ¿no? entonces creo que eh... esta progresión de la que hablaba y hablando del caso específico de México creo que la vimos en las elecciones pero sí veo un mensaje actual de lo que viene siendo el gobierno de... o... o el virtual gobierno que... que para mí es el gobierno porque que lo veo todos los días ya casi casi gobernando este... lo veo como como un factor en el que sí está ayudando a disminuir esa polarización entonces se me hace bueno y creo que o tengo la esperanza de que sí va a ser un... una buena transición y que sí va a haber una... eh... una aceptación lo vimos con... tan solo con... con la aceptación de los discursos de... de los otros candidatos que perdieron dijeron eh... pues sí perdimos y pues bueno lo que venga, ¿no? por el bien de... de... del país y creo que eso ya son son buenas señales también lo vimos con el primer eh... discurso que... que Andrés Manuel López Obrador dio en... inmediatamente después de ganar fue un discurso dirigido a la parte como gente que... que... que tiene algún tipo de... eh... de inversión en el país y eso creo que muchas personas lo vieron de... 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 con muy buenos ojos, ¿no? Entonces ya... ya se siente como que... eh... que sí se puede coexistir entre dos visiones de país a lo mejor totalmente diferentes, ¿no? eh... bueno, toda falta mucho para decir eh... y bueno, volviendo a lo que viene siendo la parte del estudio el estudio eh... detecta cuáles son las políticas económicas eh... de un gobierno populista eh... habría que ver si alguna de estas van a aplicar a lo que... a lo que está haciendo pero por ejemplo en el caso de Estados Unidos ya se está viendo con el proteccionismo ya se está viendo con el nacionalismo se está viendo con el incremento de infraestructura digo hacer una... 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 un muro de no sé cuántos miles de kilómetros creo que ya es ya cuenta como que algo importante para la infraestructura eh... la parte del incremento de gasto militar eh... también se ve se detecta lo que son déficit en el presupuesto y aquí lo pongo con mayúsculas porque déficit de presupuesto en... en... al menos al menos en México pues creo que el gobierno saliente creo que está entregando eh... finanzas con el... con uno de los déficits más altos de... de... pues sí del gobierno ¿no? creo que es... este gobierno se caracterizó mucho por por... eh... por mucha... eh... mucho gasto del gobierno y muchos programas ¿no? este... en este sexenio pues está toda la lana que se le metió a proyectos como INADEM a... mucho... mucha infraestructura no sé pero todo esto fue financiado no con... eh... no... no con las arcas del gobierno sino con... con deuda entonces sí está entregando este gobierno eh... eh... pues ahora sí que un... un gasto si... si viene gastado entonces no sé si este... este... este nuevo gobierno que entre pues con este déficit eh... si maneja los mismos déficits que ya entrarían dentro de... de políticas clásicas del populismo este... se pudiera considerar eh... que... que está incurriendo en esto si realmente este... si realmente no... perdón se me... se me apagó la cámara o sea ahí está no podremos calificar que el gobierno que entre si mantiene el mismo gasto el mismo tipo este... esté... esté aumentando las políticas si mantiene las mismas políticas ¿no? ya por último viene la parte del control del capital en donde el control del capital es eh... qué tan accesible está el gobierno de que capital extranjero venga a... a... a invertir a... a un país ¿no? qué tan... eh... sí pues ahora sí que qué tan permisivo es con que mucho capital esté fluyendo desde fuera este... y bueno según lo que adelantó Andrés Manuel López Obrador eh... probablemente esto sea de las cosas que se estén midiendo eh... o al menos eh... campechaneando porque pues sí hay muchas cosas con el caso de petróleo con el caso de las minas en donde sí buscan eh... o... sí buscan que que haya como una participación a lo mejor extranjera pero ciertos eh... eh... ciertos recursos clave no entregarlos a... a la... a la... a la industria privada ¿no? eh... lamentablemente bueno pues en México las personas que tienen como que el poder adquisitivo pues muchas veces pues son los que tienen el... el... la ventaja sobre el tipo de cambio ¿no? y muchas veces son los extranjeros y pues cuando ven una... una opción o una ganga pues son los que primeros que vienen a... a... a comprar cosas en... en nuestro país entonces pues bueno no sé si eh... a eso se refiere con la parte del control del capital y no sé si eh... las políticas de este gobierno eh... vayan ir enfocadas al control eh... de esta parte ¿no? entonces bueno continuando con la parte del... con la parte del... del estudio son catorce bueno si mal no recuerdo son catorce gobiernos eh... catorce gobiernos populistas y... y voy a pasarme a lo que viene siendo eh... lo que viene siendo la... las gráficas de las tablas en donde vienen los... ahora sí que el... el resumen de estos gobiernos eh... si se fijan en esta tabla bueno vienen eh... en este lado vienen todos los los presidentes vienen todos los presidentes y vienen en el país ¿no? vienen de Estados Unidos Italia este... Alemania Reino Unido Francia Canadá eh... Brasil y por último aquí viene el caso de Venezuela en este caso lo voy a tomar más a fondo porque creo que es el que nos pega más cerca nos han estado espantando mucho con la parte de Venezuela eh... pero no solamente eso creo que es el único caso bueno eh... de Latinoamérica y el cual nos pega culturalmente a lo mejor somos más este... susceptibles a... algo de este tipo ¿no? o a entender cuál fue el caso de 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 Venezuela pero bueno por ejemplo pues vemos que Estados Unidos ha tenido este tipo de de gobiernos también con el caso de Roosevelt con Long eh... y básicamente las condiciones que identifican en en todos esos gobiernos son son tres son una economía muy débil eh... una alta eh... inequidad en en la en el ingreso de las personas o de las familias y hay una parálisis eh... económica entonces algunos de los casos pues bueno como el caso de Brasil pues son estos tres eh... se dieron esos tres casos en algunos eh... no hay no hay parálisis política eh... pero bueno son como que los prerequisitos para que se empiece a a... se empiece a generar como que esta necesidad de... en la gente de un de un gobierno populista eh... y bueno en este lado de la tabla eh... hace referencia a cuáles son en los comunes entre todos esos gobiernos sobre sus políticas eh... de gobierno y cuáles son las posiciones en determinados temas eh... vamos a quitar este un... determinados temas voy a pasar por acá ok eh... sí perdón eh... normalmente estos esos líderes pues bueno se... se... se guían por... por atacar al... al partido político o al establishment político que existe eh... hay ataques a las corporaciones y a los bancos eh... son movimientos que son eh... altamente nacionalistas eh... se enfocan mucho en el poder ejecutivo eh... menos en la parte en la parte de las cámaras o en la parte de la democracia o en la parte legislativa eh... son muy proteccionistas y... y sus políticas de comercio son muy eh... pues sí muy 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 proteccionistas eh... son gobiernos con posiciones muy muy eh... marcadas en lo que viene siendo eh... la parte de inmigración y contra los extranjeros y bueno por último viene esta eh... esta columna en donde no solamente dice eh... donde dice de qué tipo de de... de inclinación política era la persona eh... que es, ¿no? como les decía anteriormente hay gente que es de de derecha hay gente que es de izquierda eh... ultraderecha de izquierda entonces el gobierno populista no es exclusivo de... de un solo eh... de una facción eh... política ¿no? eh... en el caso de México y bueno fue cuando yo me empecé a preguntar en la parte de México si veía algún tipo de estos este... eh... de esos factores cuáles me hiciera eh... ponerle palomita eh... la economía débil no la veo no... no creo que sea factor en nuestro caso eh... una alta diferenciación en la... en la... en los ingresos creo que sí hay creo que ese es uno de los factores creo que nos está llevando a... a... a algo así y... y la parálisis política yo... yo... aquí estaría como que debatible pero sí veo algo de de parálisis política porque eh... creo que los... eh... creo que las... eh... las políticas han sido las mismas y no se ha movido para nada entonces creo que estos dos factores fueron los que llevaron a a... a tomar la decisión a... a un país de... 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 de cambiar el rumbo hacia un... eh... hacia un gobierno un poquito más... más definido ¿no? Entonces eh... las... las políticas y pasando a estas eh... características si hay un ataque al... 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 al establecimiento político sí lo hubo en las campañas pero creo que ahorita la posición ya está un poquito más mesurada habrá que ver en un futuro qué es lo que sucede eh... ataque a corporaciones y los bancos eh... lo único caso que se me ocurre actualmente es con la parte de... la parte de los... eh... del aeropuerto que fue un caso un caso sonado eh... a los bancos pues bueno las... hasta ahorita las noticias que tenemos es que el... el... el Banco de México va... va a actuar eh... de manera autónoma todavía entonces eh... está bien eh... la parte si es altamente nacionalista eh... no lo creo altamente nacionalista si hay como que eh... una serie de elementos como de tomar eh... ahora sí que participantes políticos de como no sé como Benito Juárez y personas eh... de la historia eh... como estandartes pero no creo que realmente se sienta como que una vibra de que México o... de ser muy muy nacionalista ¿no? entonces creo que esto es... si está mesurado en esta parte eh... altamente ejecutivo menos democracia aquí habrá que ver eh... digo teniendo el control de lo que viene siendo toda la cámara de... de... de diputados pues bueno sí... sí sería y de senadores no... desconozco cómo está la... el panorama de senadores pero creo que también es mayoría entonces sí aquí podría haber una especie como de factores para... para estar cuidando la parte de proteccionismo y... y... y prácticas no este... de comercio creo que no tenemos esta... es cosa de esperar digo es cosa de esperar eh... la pronunciación que hemos tenido pues creo que cosas como el trato libre comercio aunque en un pasado eh... Andrés Manuel ha... ha hablado mal creo que creo que sí lo va sí... sí va a continuar pues porque digo al final de cuentas hay muchas personas que... que dependen de esto ¿no? la parte de... de inmigración y cosas por el estilo creo que no... 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 no es nuestro caso perdón no es nuestro caso pero sí este... pero bueno en el caso de Estados Unidos pues vemos que esto es eh... eso se ve mucho en la parte de... de ahorita de antitrade con las... con las guerras comerciales con China con este... con los impuestos a Canadá a México con la parte del acero se está viendo muy muy fuerte este... creo que por esto pues no tienen no tienen problema eh... altamente nacionalista creo que sí también se ve en Estados Unidos eh... ataques a las corporaciones y a los bancos eh... bueno más o menos y al... eh... establecimiento político sí sí lo hay entonces eh... ahí es donde vemos que sí hay como que una comparación en lo que viene siendo el... el panorama actual en lo que... en lo que está en Estados Unidos con lo que está pasando este... aquí a México eh... ya por último bueno este... voy a hacer eh... ahora sí que los indicadores que el estudio toma eh... digo son quince países digo catorce países desde mil novecientos treinta hasta la actualidad y... y valdría la pena revisarlos unos por uno uno por uno para ver eh... qué es lo que nos vamos a poder encontrar en los próximos seis años y estar detectando eh... qué cosas pero cuantitativamente eh... me voy a pasar al caso de al caso de Venezuela digo porque ha sido muy sonado eh... lo comparan mucho con lo que podría pasar en en México entonces en lugar de estarnos eh... ahora sí que espantando o viendo pues ahora vamos a las vamos a los indicadores ¿no? y estar eh... ahora sí que monitoreando esos indicadores y en base a eso pues ahora sí que cada quien sacar sus propias conclusiones ¿no? eh... en el caso de en el caso de Venezuela y... y voy a pasarlo así rápido para no extenderme tanto en el... en el video eh... en el caso de en el caso de Venezuela eh... bueno los factores son eh... o... digo estos son los casos son los indicadores que... de lo que sucedió en el gobierno de Chávez de... en el gobierno de Chávez y es los mismos factores que tenemos que estar cuidando eh... en nuestro... en nuestro caso que es el... el crecimiento eh... con Chávez pues bueno aquí inició eh... se le... se le cayó el crecimiento luego tuvo una buena época luego volvió a caer ¿no? eh... la inflación pues obviamente se les disparó totalmente y creo que si se medía actualmente creo que es mucho más este... por ejemplo cosas como el... el... el gasto del gobierno pues bueno tiene que ganarnos eh... un gasto un déficit del 25% inclusive creo que pues se puede hacer más o sea fue... se caracterizó por un gobierno que gastaba mucho este... se endeudaba demasiado y creo que en este aspecto actualmente en México bueno ahora sí que... que lo vemos este... pues también que... que ha sido un gobierno que el... el actual se ha caracterizado por eso ¿no? por mucho endeudamiento eh... la parte del... del tipo cambiario obviamente ver cómo está la moneda en base eh... en relación si se aprecia o depresa con relación a otras... a otras monedas eh... bueno aquí vienen un poquito más eh... cosas a vigilar tipo de cambio nuevamente eh... la impresión de dinero también creo que es importante eh... cuánto dinero se imprime porque pues obviamente le pega la parte de inflación la parte de la deuda externa eh... la parte del petróleo porque pues obviamente también nosotros eh... el gobierno actual y son de las cosas que a mí no me gusta que... y bueno y será tonto no enfocarse digo siendo un producto de los más importantes de México en la parte del petróleo pero si va a estar muy enfocado en esto se están anunciando aparentemente grandes refinerías eh... vamos a ver si se... si se logran eh... la cosa de ver checar cosas como inflación tenemos instrumentos como los UDIBONOS y cosas por el estilo en donde podríamos estar como que eh... ahora sí que viendo monitoreando digo también están las tasas de inflación que suelta el Banco de México pero bueno en base a eso este son de las decisiones que tú puedas decir ah pues este pues a lo mejor mi fondo de retiro lo hago en UDIBONOS no sé no sé si es su opción desconozco este y bueno son algunos de los factores que el estudio maneja y que bueno valdría la pena que le dieran una checada para que estudiaran caso por caso y vieran país por país y ahora sí que vean un balance entre lo que es un gobierno populista y si estamos viendo esa realidad este actualmente en México eh... el... el... el pdf este que están viendo es... es gratuito eh... lo encuentran en la página de Bridgewater Capital eh... se llama Daily Observations eh... y... y pues bueno espero espero lo encuentren interesante y pues me gustaría saber si... si les interesan más este tipo de temas con gusto los puedo seguir tocando este... ¿por qué me... por qué me... me gustan esos temas? porque bueno tengo algún... algunos contenidos que van en la parte cuantitativa en la parte de Python en la parte de de R análisis de datos que... que... podrían ir eh... donde este tipo de set de datos podríamos usarlos como para tomar decisiones en... en lo que vienen siendo eh... nuestra... eh... ahora sí que en el corto plazo hacia nosotros ¿no? o sea para... para... personalmente pues usar este tipo de... de indicadores para ver cómo llevar nuestros este... eh... ahora sí que el... que el destino de lo que... de lo que podría ser a lo mejor un patrimonio un... un trabajo una decisión diversión una decisión de por un negocio no... etc ¿no? Entonces por eso fue que... 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 que traje a la mesa el tema espero haya sido de su agrado eh... por mi parte el día de hoy es todo nos vemos en la siguiente edición de Sinue García Live hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!